Por la misma calidad del agua, producimos una excelente estrucha. El Perú es un país que tiene muchísima biodiversidad. Está reconocido como uno de los 10 países más ricos en cuanto a biodiversidad en el mundo. La condición de conservación que tenemos es un área de bosque primario para conservar nosotros el agua que tenemos en su calidad y cantidad. Y aparte conservar el paisaje, requerimos de un paisaje que se mantenga siempre igual. Tenemos un parque automotor con una antigüedad promedio de 18 años. La empresa ha acudido al Indecopi para obtener un proceso concursal ordinario. Mi garganta me abre, cuando despido me abre. ¡El Lucho de Ateneos! ¡Está invierno de lucho! ¡Nos están vendiendo! ¡El cambio climático ya está impactando en! Gracias por ver el video.